¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo del Dwayne Team Y hoy, como estaréis viendo en el título, en la miniatura y en todas partes Vamos a hacer el SBC de la liga portuguesa, ¿vale? Vamos a hacer el SBC para conseguir a Iker Casillas SBC Bueno, valga la redundancia Y también vamos a hacer el Player of the Man de la liga danesa, si no me equivoco Así que nada, vamos a verlo todo ahora También tengo unos cuantos sobres por aquí para abrir Y bueno, pues ayer no hubo vídeo, ayer no hubo vídeo Y hoy pues en principio va a haber dos, igual no hay dos, igual solo hay uno Pero en principio quiero que haya dos vídeos Y bueno, estoy bastante malo, ¿vale? Estoy bastante resfriado Pero bueno, ayer no grabé, de hecho llevo tres días sin grabar Y hoy ya me apetecía bastante Y además tenía este SBC que bueno, pues tenía ganas de hacerlo, sinceramente ¿Veis aquí los sobres que tengo? No son nada del otro mundo, ¿vale? Son sobres de la recompensa de FUT Champions y algún objetivo y todo eso Y este sobre de plata sí que es de uno de los equipos del SBC de la liga portuguesa, ¿vale? Que bueno, pues hubo un fallito, ¿vale? Hubo un fallito por ahí A ver, ¿cuál le doy primero? Pues realmente, venga, vamos a darle a este Al jugador de año, el Player of the Month El Player of the Year de la Elite Serien, que es la liga danesa en principio Sí, Noruega 1 Ah, no, ese es la liga noruega Pensaba que era de la danesa, ¿eh? Claro, es que hay algunos jugadores daneses, otros noruegos, bueno, da igual En fin, aquí estáis viendo el equipo, ¿vale? Este es el equipo que he hecho Igual se puede hacer más barato, no lo sé Yo he buscado en FUTBING Y no sé si era el primero o el segundo Y lo he hecho, ¿vale? Sin más Eh... ahí veis los requisitos Cuatro jugadores de la liga noruega Eh... un IF Que es la liga rusa, lo estoy viendo ahí arriba Eh... dos ligas como máximo Veis que eso es la liga danesa y... No, la danesa, joder, que la noruega La liga noruega y la rusa Eh... valoración 73, que está Química 90, tengo 91 Y número de jugadores en la plantilla 10 Porque aquí viene un espacio bloqueado ya Pues ya está, pues no hay más Vamos a enviarlo y vamos a conseguir este Jugador del año Que por cierto, no sé si No sé si lo enseñé en un vídeo o no Hice el jugador del año de... El que salió hace poco de la liga irlandesa No sé ¿Lo llegué a enseñar en un vídeo o no? Ahora mismo dudo, eh Ahora mismo dudo Bueno, este tío No creo yo que lo vaya a utilizar mucho De hecho, puede que no juegue ningún partido con él nunca Pero, eh... No es malo, ¿no? Tiene buenas stats Si algún día me da por hacer una plantilla de la liga noruega Pues... Podremos... Podremos utilizarlo Voy a enseñar al jugador el otro El que estaba diciendo ahora Porque no... No sé si yo he llegado a enseñar a ese jugador en un vídeo o no No tengo ni idea Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, por aquí vais a ver un montón de jugadores de la liga portuguesa Evidentemente de los SBC Y aquí está Maguire El... Delantero Que salió jugador del año De la liga irlandesa Y la verdad que, bueno The stats no va mal Yo no lo he probado aún Lo estoy viendo que tiene cero partidos y eso Ya lo probaré, ¿vale? Ya probaré a este Ya probaré al otro jugador del año Y... Y quién sabe Igual en un futuro Pues salgo un equipo entre dos jugadores del año No, no creo No creo porque en cuanto salgan los en las ligas potentes Van a valer mucha pasta y... Y no va a salir rentable Este, por cierto, me ha costado Eh... No, no, no No voy a deciros cifras exactas Porque no las sé Pero vaya, 15.000, 16.000 Como máximo No creo que haya llegado a 17.000, ¿vale? En fin Vamos ya con la liga nos Vamos ya con el SBC de Iker Casillas Aquí estáis viendo que el Moabista es el equipo que ha entregado, ¿vale? Es el sobre de jugadores Plata Premium Y ya está Y ahora os voy a enseñar Pues las plantillas que he hecho Vamos a recoger las recompensas Y vamos a abrir todos los sobres Son muchísimos, ¿eh? Muchísimos sobres los que vamos a conseguir Esta es la plantilla de Belenenses, ¿vale? Eh... Hacen falta 11 jugadores 70 de valoración Y 95 de química Pues ya está Sin más La plantilla llena de platas El tema de los platas, tío Es un poco chungo Porque hay mucho... Hay algunos que he tenido que pagar Más el precio real de ese jugador Y es porque son platas Los platas salen poco Y pasa lo que pasa, ¿no? En el caso de la Benfica, por ejemplo Son todos jugadores de oro Y con esto, pues, no ha habido problema, ¿no? No hay ningún jugador de oro extinto, ¿no? O... Ninguno O casi ninguno, ¿no? Sí, sí que hay uno Andrés Silva Andrés Silva está extinto Pero bueno, eso es caso aparte Y aquí está viendo la plantilla de Benfica Que, bueno, pues... Pues una plantilla de Benfica sin más, ¿no? Que nos haga un sobre de jugadores Oro premium Si no me equivoco Es un sobre de 25.000 monedas, ¿eh? No está ni tan mal ¿Qué pasamos aquí? Y el Boavista, pues, evidentemente Por razones obvias No puedo enseñar la plantilla que he hecho Pero vaya, que... Una plantilla del Boavista Sin más El Sporting de Braga Lo estoy viendo aquí En otra plantilla prácticamente entera de oro Que, bueno, pues... Pues ahí está, ¿no? Ahí está Y un sobre oro jumbo premium Un sobre de 15.000 monedas Por este... Por esta plantilla, ¿no? Con Marítimo tenemos un sobre oro único Que es otro sobre de 25.000 Mira, al fin y al cabo Por una plantilla de plata Con un par de oros Es que realmente No hay porque... No tienes necesidad de hacerte el SBC entero Te puedes hacer algunos equipos De los sobres más interesantes Y ya está, ¿no? Pero también os digo Ya que lo empiezas Acábalo Te llevas a casillas Te dan además... 20.000 monedas o así Por... Completar el SBC entero Ya que éstas lo hacen, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Catalizador y un sobre de oro Hay algunos de los que han cambiado las recompensas, ¿no? También tengo un estilo de química También tengo una forma física de equipo También tengo un cambio de posición Son cosas que han ido... Han ido variando un poco las recompensas estas de los SBC De hecho aquí vamos a ver el catalizador Que no sé ahora mismo cuánto cuesta Mil monedillas Bueno... Pues ni tan mal Pues catalizador, ritmo y pase Catalizador hay que decir que... De los especiales estos, digamos, ¿no? De sombra, cazador y todo eso Yo creo que es de los peores Pero bueno Es de los peores y no el peor Pero recuerdo que en uno... Recuerdo en uno... Bueno, estoy viendo ya toda la recompensa Me suena que en uno había... Había un estilo de química diferente O a lo mejor me estoy colando y ese otro SBC No lo sé Aquí tenemos la plantilla de Chaves Algunos oros, algunas platas Y algunos bronce Una mezcla de todo un poco, ¿no? ¿Qué nos dan aquí? Un sobre de jugadores... Electro Premium Sobre de jugadores Electro Premium 35.000 puede ser 35.000 puede ser el precio de este sobre No lo sé No lo sé Tendría que comprobarlo Sobre de oro Premium Sobre de 7.500 Por este SBC de Storil de Praia Que bueno, este vendo Platas y bronces Un sobre de... De 7.500 como he dicho El Feirense Mil monedas Y un sobre de consumibles único Este seguramente es de... De las peores recompensas, ¿eh? Sin duda Pero bueno Si quieres hacerte el SBC completo Tienes que hacer esta plantilla también Tenemos ahí la recompensa Seguimos con el Vitorio Guimarães Un sobre de jugadores Electro Premium Que... Que ahora mismo no sé Qué precio tienen esos sobres Pero bueno Que estoy viendo una plantilla de oros Con un par de platas Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Porque ahora hay que abrir mucho Vamos a seguir recogiendo recompensas Moreirense Que nos dan por este Sobre oro Premium Sobre de 7.500 Por una plantilla de platas Pues ni tan mal No sale mal el cambio El Pasos de Ferreira Un sobre oro Premium Sobre de 7.500 Y aquí mezcla un poco de todo Bronces, platas Y oros Seguimos Con el Portimao Que este equipo sinceramente A mí no me suena de nada Yo creo que este equipo Es un recién ascendido Sinceramente lo digo Este equipo a mí no me suena de nada De la Liga Portuguesa Este viene un cambio de posición MI a Extremo izquierdo Y un sobre de oro ¿Vale? Por este Por esta plantilla El cambio este ¿Cuánto vale? ¿Vale? Porque entonces nos han dado Catalizador Que es un estilo de química Esto vale menos Esto, 600 monedas Podría haber puesto otra cosa O un cambio de posición Más caro O algo Pero... En fin ¿Qué le vamos a hacer? Plantilla de Loporto Seguramente la más cara De todas La plantilla de oro Con algunos jugadores importantes Tenemos por aquí A Brahimia Corona A Felipe Aquí en Defensa Es una de las plantillas más caras Y no la que más Y nos han por ella Un sobre de jugadores Top de oro Yo no sé de qué es este sobre Yo me pierdo Tío El año pasado Me tiraron muchos sobres nuevos Y yo ya me he perdido En el tema Precio de los sobres El tema ¿Qué sobre es mejor De todos? Me he perdido Me he perdido ¿Vale? Sobre de dos jugadores Oro Único Bueno Oro únicos Y 500 monedas ¿Vale? Aquí Pues nos puede tocar algo Nos puede tocar algo Ahora lo veremos Aquí tenemos una curación De oro De esas potentes De cuatro partidos Y un sobre de oro La curación la vamos a guardar El sobre lo dejaremos ahora Para abrir No sé cuántos sobres voy a juntar Con todo este SBC Aquí tenemos el Sporting de Lisboa Un sobre de jugadores Top de oro Otra de las plantillas más caras Este viene una plantilla entera De jugadores Oro Y muchos de ellos únicos Y el último Es el Tondela El Tondela tiene una curiosidad Y es que no hay lateral derecho No hay lateral derecho No lo he comprobado Debería haberlo mirado antes el vídeo Pero Yo pienso Pienso ¿Vale? Que esto es porque el Tondela No tiene jugadores suficientes Para poner O simplemente porque No tiene la tela derecho A ver Con que no tiene jugadores suficientes Para poner Me refiero a que no tiene jugadores suficientes En Ultimate Team Como para completar una plantilla De 11 jugadores ¿Vale? Tenemos aquí el artículo De entrenamiento de plantilla Y un sobre de oro Por este último equipo Y aquí tenemos la recompensa Ya final De todo el SBC Casillas Y 25.000 monedas ¿Vale? 86 y media casillas No sé para qué me he hecho a Casillas Sinceramente Yo no tengo plantilla de la Liga Portuguesa Ni nada Pero bueno Es español Igual es la de la Santander Le meto ahí algún defensa español Y podemos utilizar a Iker ¿No? Y después la forma física de equipo Que es del último equipo Que me has hecho Que era el Tondela Vale pues Ya está Ya está Ya lo tenemos aquí Por cierto Hay jugadores nuevos Está Al Soma Y está Cavani Cavani, Cavani ¿Dónde estás? Ah joder Vale Me lo he pasado Me lo he pasado Es que he visto un nombre muy largo Tío Porque este año Le ponen Conforama A la Liga One Y es por eso Que me lo he saltado Cavani 90 de media Una barbaridad 22 sobres para abrir Joder Eh Cuidado eh Cuidado que tenemos 22 sobres tío Un panel por lo menos ¿Vale? Yo espero un panel por lo menos tío Bueno un panel o varios Porque realmente tenemos aquí Mucho que abrir tío Tenemos muchísimo que abrir tío Y espero que toquen Cosillas interesantes Vamos a abrir primero este sobre ¿Vale? Que es un sobre Que es el único sobre de plata que tenemos Y después voy a ir De izquierda a derecha O porque si Sinceramente Plata o único Mira pues Pues eso que nos llevamos Y si es de una media alta Pues Muy bien De Carly De Carly De Carly Vamos a Vamos a mirar el precio de De Carly Así rápidamente Solo por curiosidad De Carly 74 de media Y vale Y vale la friolera De 500 monedas Muy bien Muy bien Ojo Tenemos aquí a Antonio Donnarumma El hermano de Yaluigi Y bueno Pues todo esto va a ir para el club Vale ya lo vendré Tengo espacio en la lista Tengo espacio en la lista De hecho He dejado espacio en la lista Para Para poner cosas Pero Voy a ir controlando ¿Vale? Que hay muchos sobres que abrir Y a ver si me voy a quedar Sin espacio Por mandarlo todo a la lista Mandaré solo lo repetido ¿Vale? Por agilizar Todo esto un poco Vale ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada interesante No ha salido ni siquiera Juego de oro único Pues nada Todo para el club Y ya lo vendré luego Seguimos Otro sobre de oro Por cierto Yo creo que sale rentable Esto Yo sinceramente Creo que sale rentable El año pasado Yo hice un par de Un par de SBCs de liga Y me salieron rentables Los dos Y hubo beneficios También es verdad Que tienes que tener suerte Si no te sale absolutamente nada Los sobres Pues igual no hay beneficio Algo tiene que salir Tío No te estoy diciendo Que me saques Un media 88 Pero no sé Un panel Un jugador que valga 4.000 y 5.000 monedas Cosillas así ¿No? Cosillas así Podrían ayudar bastante Rodríguez Ricardo Rodríguez Que de hecho Lo tengo repetido Porque ya lo tengo en el club Vale Pues bien Bien Ricardo Rodríguez Bueno Media 81 Ni tan mal 1500 monedas Oye Esto sí Esto sí Eso sí Este para la lista Y el resto Lo guardamos Para venderlo Más tarde Vamos a seguir Es que creo El sobre de oro Es el peor que tengo ¿No? A ver si Bueno Están estos Pero estos son de jugadores Aquí me asegura Un jugador único Que puede ser plata Y aquí me asegura Dos jugadores de oro único Vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo esto Vamos a abrir después Los de 7 de 500 Y poco a poco Poco a poco Vamos allá Sobre de 5.000 monedas No va a salir Ni siquiera único Pues vale Voy a pasarlo rápido Porque es que Si no sale ni único Tío Es que Pierde mucho Pierde mucho No ha salido Absolutamente nada Me sonaba el escudo Tío Me sonaba el escudo Y ahora mismo No sabía de qué equipo era Sabía que era De un equipo de segunda Pero no sabía de cuál Es el Reus Vamos a seguir Sobre de oro ¿Qué tenemos por aquí? No lo sé ¿Qué tenemos? ¿Jugador único? No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos jugadores únicos Han salido en estos sobres de oro? ¿Uno? Sale en Olito Otras mil monedas Tío Antes mil 500 Ahora mil Oye Por mí perfecto Si no sale jugador único Y me sale Mil 500 monedas O mil Por mí perfecto Último Sobre de 5 mil monedas Último Sobre de 5 mil Y Nada No único No único Pues me da igual Si no es Si no es único Tío Canales 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 Y esto lo vamos a mandar a la lista No sé si eso se vende Pero yo Yo lo mando a la lista Y ya Ya veremos después Tenemos sobre de 7500 Bueno Tenemos sobre de consumirlos únicos Oye Este sobre es interesante ¿No? Creo No No lo sé No estoy del todo seguro Pero creo que es interesante Vamos allá Sobre oro premium Vamos a verlo Y vamos a ver que sale Jugador único por lo menos Bien Hombre Es un sobre de 7500 Si no sale un jugador único Y sale Ruiz Brian Ruiz No No es Brian Ruiz No No es Brian Ruiz No lo es Es Alan Ruiz Que es un jugador que he utilizado Para esa vez Si Es un jugador que he utilizado Vale Pues Todo esto para acá El escudo este Que me ha tocado por segunda vez Por lo visto Porque A mi no me suena de tenerlo en el club antes Vamos a seguir Otro sobre De 7500 Dime que por lo menos es único Es único Bien 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 No salen paneles Pero bueno Por lo menos es un jugador único Eh Carnecis 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 82 de media Pues muy bien Muy bien Si Esto que es el escudo del Bayern Pues muy bien el escudo del Bayern Perfecto Seguro que se vende El escudo del Bayern seguro que se vende Sigamos Otro sobre de 7500 Vamos a ver Que tenemos aquí No es único No es único Sobre de 7500 No es único No es único Demsei Demsei y Tete No son malos jugadores Chantome Plata única Plata única Muy bien No no Muy bien Muy bien tío Vamos con el último sobre De 7500 Sobre Oro Premium O lo que sea Jugador único Venga Sácame algo tío No Giovanni Giovanni Es Giovanni Mira pues Pues es Giovanni Pues es Giovanni Pues ni tan mal Pues ni tan mal Se vende Giovanni No lo creo Pero Vamos a mirar Por si acaso Oye pues parece que sí No 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 parece que sí No parece que sí Nada tenemos un cambio de posición MC MCD No el bueno es el MCD MC Ese sí que se vende un poco más caro Pero bueno Hemos acabado con los sobres de 7500 Con los de 5000 Vamos a abrir un sobre de estos Un sobre de 2 jugadores Oye Aquí el año pasado me tocó Neymar Ahí lo dejo No me toca ni único A ver si me toca único pero es el plata Evans y el plata único Dime que por lo menos tiene 74 de media Y que se vende o algo No sé Riau Pues no sé yo si Riau se vende Pero vamos a confiar en que sí Vale Tengo este sobre de 2 jugadores oro únicos Y después tenemos los sobres de 15000 Sobre de consumibles Vamos a abrir el sobre de consumibles Vale Después abro el de 15000 Después el de 2 jugadores Aquí no sale nada Claro aquí no sale nada Porque son consumibles Madre mía ¡Dos carrileros a lateral! Pero si esto Mira de verdad Es que parece que me están vacilando Tío Es que parece que me están vacilando Tío ¿Dos carrileros a lateral? Pero si es que esto ¿Quién lo va a usar? Si apenas hay carrileros en el juego ¿Qué hay? ¿Dos carrileros en el juego? ¡Ay! Estoy diciendo a ojo esto No sé cuántos carrileros hay en el juego ¿Pero qué hay? ¿Dos? ¿Tres carrileros hay en el juego? No lo sé Pero es Es de risa Es de risa De verdad Voy a buscarlo Estoy buscándolo ¿Cuántos carrileros hay en el juego? Mira este año hay más Este año hay más carrileros Pero ahí No sé Aquí no sé cuántos habrá Habrá como 20 carrileros a lo mejor ¿20 carrileros? ¿De cuántos jugadores hay en el juego? ¿20.000 jugadores puede haber en el juego? No lo sé Ahí me he venido un poco arriba Pero igual si hay 20.000 Igual sí que los hay No lo sé Me callo Vamos a abrir sobre este dos jugadores oro únicos No, vamos a abrir primero el 15.000 Sobra el 15.000 boletas Sobra el 15.000 boletas Sobra el que espero que por lo menos sea único ¿Él? Sí, 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 sí Tenemos panel Tenemos I Tenemos I Italiano MC Verratti 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 Joder Tío Pero así por la cara Tío Joder Joder Venga Un aplauso de verdad Un aplauso Un aplauso para Marco Verratti Hostia Pero si yo no sabía ni que Verratti estaba en IEF Si yo no sabía ni que Verratti estaba en IEF Madre mía, madre mía Madre mía ¿Cuánto cuesta Verratti? ¿Cuánto cuesta Verratti? ¿Cuánto cuesta Verratti? Ay, ay, ay 100.000 monedas 100.000 monedas cuesta Verratti Míralo, míralo Míralo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verratti Ay, Verratti No sabía ni siquiera que Verratti estaba en IEF De verdad, eh Os juro que no sabía que Verratti estaba en IEF Cuando he visto Mediocentro Italiano he pensado Pues será el típico Basurilla No, no, no Es Verratti Voy a buscar ahora mismo ¿Cuántos IEF italianos? ¿Cuántos Mediocentros IEF italiano hay? Porque a lo mejor Verratti es el único A lo mejor Verratti es el único Y si yo llego a estar un poco más avispado Sí, era Verratti Podría haber sabido que era Verratti desde ese principio Bueno, da igual, tenemos a Verratti Tenemos a Verratti Por si alguien dudaba de que el SBC saliese rentable Yo creo que ya han quedado disipadas todas las dudas Sigamos Sigamos Sobre o uno único Y todavía no he acabado esto, eh Que todavía he quedado los mejores sobres Es que me ha tocado en el de 15.000 Pensaba que era panel No Me he colado, me he colado Ahí va, Sané, Sané, Sané No, no cuela, no cuela Sané me salió una vez, eh Sané me salió una vez hace nada, tío Y vale lo suyo Crondelli, Cune Y va, madre mía Jorge Jesús Mira, entrenador de la liga portuguesa Vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos un sobre aquí de 25.000 Yo creo que los sobres ya Yo creo que vamos a abrir este y ya después Nos vamos a ir a por los jugadores Que son los buenos Que son los que nos puede tocar algo Nos ha tocado ya, eh Que nos ha tocado ya, también lo digo Nos ha tocado ya lo gordo, eh Pero puede tocar más Isco Y esta No No, espérate Si son paneles, tío Soy imbécil Nada Perdón por el retraso No, no Perdón por el retraso Perdón por el retraso, ¿vale? No me he dado cuenta de que ahí Ni había panel, ni había nada Sobre los jugadores Sorumbrinos Vamos a ir a tocar Deni Suárez, también Dalbert Panel, dime que sale un panel No, no sale el panel No sale el panel ¿Puede salir? Sané, Sané No, no es Sané, tío Otra vez un alemán Del Hoffenheim, tío Pero que ¿Qué pasa a los alemanes del Hoffenheim hoy? Podría haber salido Sané, tío Sané ha pagado dos veces O sea, a la tercera sale A la tercera sale, aviso Vallejo Dumbia Venga, bien Bueno, bien supongo Sigamos 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 Yo no estoy mirando los sobres A ver, estos sobres ¿Qué son? Al menos diez oro Seis únicos ¿Esto qué es? Seis oro Seis plata Uno único ¿Qué basura es esta? Seis oro Seis plata Tres únicos Son mejores estos, ¿no? Son mejores estos Sí, claro que son mejores Si salen seis únicos Claro que son mejores Vale, pues vamos primero con este Sobre jugadores electro Después con los de electro premium Y después los top de oro Vamos a ver Ojo No, nada No, pero no sale ni único No sale ni único No sale ni único A ver, yo no me puedo quejar hoy, eh Yo no me puedo quejar hoy Pero vaya que no Que no te salga ni único Tres únicos Aquí que tampoco va a salir mucho más Ojo, Manel Sí, 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 sí Ojo ¿Manel? No, no No, no No es Manel No, Engel Podría haber sido Manel Engel, vale, salvo Podría haber sido Manel Se vende Se vende Dos mil monedillas No se le podrá sacar Seguramente Pero, pero molesta Molesta porque Podría haber sido Manel Podría haber sido Manel Pero no lo ha sido Vamos a cambiar otro sobre De jugadores electro premium Vamos a ver si vuelve a salir Un panel No, no va a salir panel No va a salir panel Sané, Sané A la tercera Ay, que rápido ha salido eso Ha salido Alemán y lateral izquierdo Seguido Brosinski De verdad, tío Que te salga un tío Un jugador de 76 y media ¿Cuánto cuesta este sobre? Este sobre cuando sale a venta Cuando se puede comprar ¿Cuánto cuesta? Porque es increíble Que me esté tocando Un tío de 76 y media Como el mejor del sobre Increíble Quedan los dos mejores sobres En principio En teoría Pero ya ha salido un Berratti Ya es que Es inmejorable No va a salir nada mejor Sinceramente Tenemos panel No es para menos No es para menos Tenemos panel Italiano Berratti otra vez No, no puede ser Berratti Es Velotti Velotti Es flojito Panel y todo eso Pero Flojito Es flojito Es flojito Es Neiderlin Braimi Sigue sin salir Sané Que ha amagado Sané ha amagado dos veces Tío Podría haber salido Podría haber salido ahora Detrás de Velotti Pero no, no ha salido Vamos Con el último sobre Sobre de jugadores top de oro Espero un panel Sí Hay panel Hay panel Hay panel No es IF Es inglés MC Es LIBOR Pero qué panel es este Pero qué panel es este La llana Pero 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 qué panel es este Sané Sané No, no sale No sale Sané Sale 83 y después 78 Pero ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto Y sale Alex Vidal? Sale Alex Vidal ¿Cuánto cuesta la llana? La llana será descarte Tío No, a ver Tampoco va a ser descarte Pero 2000 monedas Tío 2000 monedas cagadas Pues nada Pues esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos Oye Rafinha Pues Rafinha Pues Para la lista de transferibles Pues ya está Pues ya está Pues Pues Eh Ya está Ya está Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir con Con este Con Berratti Berratti Comparando crecer Pues aquí nos vamos a despedir ¿Qué queréis que os diga? En fin, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya gustado el SBC Ya tengo casillas Algún día utilizaré O no Tengo también al jugador de año De la liga Noruega Que no da en esa Y Me ha salido Berratti Me ha salido Berratti Yo es que no puedo pedir mucho más Me ha salido Berratti Berratti Que es El mejor medio centro De la liga francesa No, no Es que si os paráis a pensarlo Me ha salido el mejor medio centro De la liga francesa ¿Verdad? Que Quiero mirarlo, ¿vale? Para confirmar Voy a mirarlo para confirmar Pero vaya Sí, sí Sí, ¿no? Sí, sobrado Sobradísimo, vaya Pues igual esto me lleva A hacer una liga francesa O no O no O no En fin, me callo ya, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Adiós